Vas sin rumbo con tu barca, hacia cualquier dirección Muchas olas te sacuden, y un gran miedo en tu interior Te sentías tan seguro, afirmado en el timón Y hoy no encuentras el camino, que sea tu salvación Pero hay un viento que sopla, y que calma la mar Siempre hay una esperanza, si te dejas amar Pero hay un viento que sopla, y que calma la mar Siempre hay una esperanza, si te dejas amar Vas sin rumbo con tu barca Hacia cualquier dirección, muchas olas te sacuden Y un gran miedo en tu interior Te sentías tan seguro, afirmado en el timón Y hoy no encuentras el camino, que sea tu salvación Pero hay un viento que sopla, y que calma la mar Siempre hay una esperanza, si te dejas amar Pero hay un viento que sopla, y que calma la mar Siempre hay una esperanza, si te dejas amar Pero hay un viento que sopla, y que calma la mar Siempre hay una esperanza, si te dejas amar Pero hay un viento que sopla, y que calma la mar Siempre hay una esperanza, si te dejas amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!